Muy buenos días, si usted quiere ir al cine, puede ser que no tenga hoy quien le invite o incluso hay una premiere de una película muy interesante, pero no se preocupe, mire, abra la puerta o revise su buzón porque puede ser que el partido verde tal vez se haya acordado de usted. Y es que mire, multas van y multas vienen, pero este partido sigue desafiando la ley electoral y manda boletos como estos a personas que pues ni son militantes y peor aún, algunos incluso no están de acuerdo en recibir este tipo de dádivas, a ver, a ver si las cosas cambian en los próximos días o si este partido pues se prepara porque van a venir todavía multas de un monto superior. Estos boletos están llegando a la ciudad de Monterrey, a los hogares, son tres por cierto, si usted los recibe pues usted sabe qué hacer con ellos, por lo pronto si quiere también puede denunciar. Al final de cuentas el partido verde dice que pues está listo para atender las multas del INE. Bueno, no cabe duda que las campañas de este 2015 están llenas de caudillos, figuras mesiánicas que prometen y prometen. Aquí uno de ellos precisamente para empezar el pulso, quien con sombrero y un personaje muy ficticio, tan ficticio como su discurso, intenta convencer al electorado. Me van a perdonar, pero carajo, ¿cómo hay basura en las calles? Vamos a limpiar Acapulco. La basura humana también se va. Hasta donde yo pueda se van a ir, se van a ir para abajo. Bueno, esos que secuestran no van a tener cabida aquí. Ya veré cómo le hago y a cómo nos toca. Vamos a hacer carreras de lanchas, de jetesquís, de yates, en la mitad de la bahía, todos los fines de semana. Con premios y fiestas también para premios en efectivo. Bueno, es en Guerrero, es el actor Andrés García, una estrella más del proceso electoral, parecido a Cotemo Blanco, a Carmen Salinas, en fin, a otros que se siguen uniendo a este año de elecciones muy peculiares. Bueno, regresando a Nuevo León, esta mañana se llevará a cabo la descarga y acomodo de las boletas para la elección a gobernador, que llegarán alrededor de las diez y media de la mañana a la bodega de la Comisión Estatal Electoral, que está ubicada, como ustedes lo saben, en el centro de Monterrey. El traslado iniciará a las diez de la mañana en la empresa Formas Inteligentes, que está ubicada allí en Fraccionamiento Las Torres. La fecha se acerca, las elecciones están a treinta y ocho días. Ayer, ayer finalmente, el candidato del PAN a la gubernatura del Estado, Felipe de Jesús Cantú, presentó ante el Congreso local la iniciativa de derogar la tenencia, acompañado por candidatas a diputaciones locales. Cantú Rodríguez declaró que esta iniciativa establece la eliminación definitiva de este impuesto en Nuevo León, con lo que dice se beneficiaría a más de 350 mil dueños de vehículos que actualmente pagan todavía la tenencia. Un total de 21 artículos se estarían derogando de esta ley, que resultaría que a partir del 1 de enero de 2016 ya podría aplicarse y se dejarían derogar, al menos por parte del ciudadano, una cifra de 1.600 millones de pesos que año con año pagan por la tenencia. Hoy, precisamente, Felipe de Jesús estará en el debate organizado por la UDEM, que será por ahí de las 11.30 de la mañana. En este mismo evento, en el debate de la Universidad de Monterrey, estará presente Humberto González Sesma, el candidato al gobierno de Nuevo León por el PRD, quien después hará incluso un convivio vecinal conmemorativo del Día del Niño en la colonia Alfonso Reyes. Habrá de seguir con sus actividades el candidato del PRD al gobierno de Nuevo León. Que tenga usted un excelente día.